Módulos itinerantes de toma de muestras para la detección oportuna de coronavirus llegan a colonias y fraccionamientos de Mérida que muestran tendencia al alza en contagios. Habitantes de diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad acuden a los módulos itinerantes de toma de muestras para la detección del coronavirus, los cuales continúan recorriendo las diferentes zonas de la capital yucateca que presentan una tendencia al alza en el número de contagios como parte del Programa Estatal de Reforzamiento a la Protección de la Salud dispuesto por el gobernador Mauricio Vila-Losal. Hay que recordar que los módulos están compuestos por un promedio de ocho trabajadores del sector salud como médicos, enfermeras y químicos. La recolecta de muestras se realiza aplicando estrictos protocolos de higiene y las medidas de seguridad correspondientes por parte del personal médico. En la jornada de este martes, los módulos fueron instalados en los complejos habitacionales Juan Pablo II y Ciudad Cauquel al poniente de la ciudad. Notivisión.